Pásele, pásele los hot dogs más deliciosos aquí en la tienda de Tyler, el rapero joven más famoso. ¡Oh, Dios mío! ¿Quién? ¿Quién es este rapero? Sí. Te ves genial hoy. Oh, sí. Elogiar a las chicas sí que es lo tuyo. Decirle a una chica que te gusta su ropa no es mentira. Es autoconservación. Sí, claro. Chicos, soy un comerciante. Compren un hot dog o váyanse al diablo. Vendemos ricas salchichas. Pásele, pásele. ¿De leche? Pasen al puesto de Tyler a probar los ricos hot dogs. ¡Pasen! Pues yo compraré dos. Max, estoy a dieta. Los dos son para mí. Y yo también quiero. ¡Uy, la primera venta! ¡Provecho! Muchas gracias. ¡Felicidades! Ay, no lo lean. Ya no puedo más con esta chismosa. Solo hay que ignorarla. Pues ya lo leí yo. ¿Y qué? Deliciosos hot dogs, Tyler. Solo no envenenes a los chicos. ¿Cómo es que ya sabe de mis hot dogs? Pronto averiguaré quién es. ¡Felicidades! 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 Oh, lo siento, lo siento, lo siento. Por favor, perdóname. Oh, no te preocupes. De todos modos, iba a lavarla. Pues sí. Así es. ¿Y todavía estás molesto? Yo... no. Ya no estoy enojado. Entonces, ¿por qué no podemos hablar? Sí, tienes razón. Podemos hablar. Pues... Pues, entonces habla. Pensé que tú empezarías. Está bien. Te diré lo que pienso entonces. Emma, ¿por qué le dijiste ese secreto a la chismosa? Sabías que lo iba a publicar y todos sabrían en el campus. ¿Por qué hiciste eso? Pero para ser honesta, creo que... Bueno, sé que no tengo explicación, pero fue... Por celos. Sí, fue por eso. ¿Celosa de qué? ¿O celosa de quién? Tú sabes lo que siento por ti. Bueno, dímelo más a menudo para que no se me olvide. Emma, sabes que te extraño mucho. Pero... Nuestros secretos son nuestros secretos. ¿Entendido? No puedes estarlos diciendo. ¿Está bien? Lo prometo. En serio. ¿Te ayudo a llevar esto? Sí, te lo agradezco mucho. Te extrañé. Yo también. Leo, ahora no es un buen tiempo. Me estoy ocupando de todas las evidencias y otras cosas. ¿Y por qué haces eso? Para poder entender quién es esta chica de verdad. La verdad no me interesa. Así que tal vez eres tú. Tienes la menor cuartada. Mi principal cuartada. Es mi madre. Y yo jamás le haría una trampa así. Entonces, ¿por qué no te interesa? No quiero saber lo que se dice a mis espaldas. Ya tengo una opinión bastante alta sobre mí mismo. Ya veo. A ver, enséñame cuáles son tus evidencias. Mira, lo último en lo que pienso es en Chloe y Tyler. ¿Y por qué razón? Bueno, Chloe está sufriendo en este momento y su principal preocupación es recuperar la memoria de Tyler. Ajá. Y sobre Tyler... No tienes que explicarlo. En definitiva no es. La siguiente es Emma. Podría ser, podría ser. ¿Y qué me dices de Martin? Yo creo que él es el más sospechoso. ¿No crees que es el más activo si hablamos de crimen? Todo es posible, Leo. Todo es posible. ¿Y por qué tienes que repetir todo dos veces? No sé, no sé. Pobre detective. ¡Compren hot dogs! ¡Deliciosos y frescos! Eh, chicos, sí que son buenos vendedores. Y de todos modos, ¿quién compraría en este calor? Es verdad. Necesitamos otro enfoque. Espera. Tengo una idea. ¿Me ayudas, por favor? Yo haría lo que sea por ti. Si no, es demasiado difícil. Espera, deja reúno mis pensamientos. No creo que ningún pensamiento vaya a la reunión. ¡Oh! Necesitamos grabar una gran promoción. Claro, nosotros buscamos al traidor y tú solamente piensas en tu negocio. ¿Y eso qué tiene? Yo estoy aquí vendiendo salchichas y bueno, también nos pueden ayudar a encontrar al traidor en cualquier momento. ¿Cómo? Bueno, giramos una salchicha. Y a quien apunte esto es el traidor seguramente. ¡Guau! Magia con un hot dog. Esto sí que es nuevo. ¡Hazlo! ¡Ajá! Tú eres la traidora. Lo sabía. ¿Qué demonios es eso? Yo creo en los salchichas. Claro que no. Sí que molestan. ¿De qué te ríes? Cómprame algo. Por favor. Cielos, ¿por qué toda la atención va hacia esta chica chismosa? Tal vez yo también quiero atención. Quiero que todos hablen sobre mí. Quizá deba ser una nueva chica. Ahora, ¿dónde está la función de mensajes anónimos? Bueno, no es en vano que papá gastó 300 dólares en esto. Ahora escribimos. Buenos días, campus parte A. Todo lo que leíste antes son travesuras infantiles. Ahora jugaremos a lo grande. ¿Y sabes qué novedades tengo hoy? Martin y Britney están saliendo en secreto. Pero Emma no debe saberlo. Enviado. Ahora queda esperar a que se concentren en mí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Normal. Estoy tratando de descubrir el secreto de la chica verdad. ¿Y cómo te está yendo? No muy bien. ¿Quiénes son tus principales sospechosos? Tú. No lo entiendo. ¿Por qué yo? Bueno, llamé a Luna, nuestra hermana. No has estado con ella todos estos días. Entonces, ¿dónde estabas? Lo siento. ¿Por qué me mentiste? ¿Dónde has estado? Aquí. ¿Qué dices? Trabajé en una obra de construcción. Entonces, ¿ya no tienes suficiente dinero de nuestros padres? Estoy cansado de fatigarlos. ¿Escuchaste el mensaje de voz que puso papá hoy? ¿Hablas del grupo familiar? Sí. ¿Viste que nos iba a poner un mayordomo? Yo no lo quiero. Entonces, ¿rechazas el dinero de papá? Exacto. ¿Eh? Creo que es un mensaje de Britney. Yo también lo tengo. Buenos días, Campus Parte A. Todo lo que has estado leyendo hasta ahora son bromas de niños. Ahora juguemos con apuestas altas. ¿Y sabes qué noticias te tengo hoy? Martin y Britney están saliendo en secreto, pero Emma no necesita saberlo. No puede ser. Britney es una chica, ¿verdad? Tienes una novia genial. Felicidades. Cállate. No puede ser. ¿Por qué entonces el mensaje no es anónimo? Vamos a la lección y averigüémoslo nosotros mismos. Vaya, vaya, qué serpiente de pantano. Yo siempre supuse que era ella. Estoy impactada. Es un fastidio completo. Chicos, cálmense. Al menos ya sabemos quién es. Pero hace rumores como esto solo para lastimar a Emma. Eso es así. Espero que no te estés creyendo todo esto. No, no creo que sea Britney. La conozco y no sería capaz. No es tan linda. ¿Y entonces cómo explicas ese mensaje? ¿No saben? Cuánto lo siento. Dios, ¿qué? Sí, mi top es de la colección 2019. ¿Y qué? Está de moda ahora. Britney, ¿qué quieres decir con eso? ¿Sobre qué? Estoy segura que usted tampoco tiene toda la colección. ¿Eres la chismosa? Les contaré todo. Solo quería llamar la atención. Pero papá ya no quiere pagar mensajes anónimos. No fue con mala intención. Solo quería atención. Hay una cosa que no puedo comprender. ¿Por qué escribiste sobre mí y sobre ti específicamente? Porque Britney todavía no puede olvidarte. Habla de ti cada vez que puede. Bueno, no es su culpa. ¡Soy el único culpable! Ya no voy a discutir sobre eso. Chicos, creo que están haciendo lo incorrecto. Sí. Lo mejor es que nos relajemos un poco. Yo tengo una idea. Vamos afuera. ¡Vamos! Todavía no puedo comenzar la clase. Vamos afuera. ¿Qué? Esto es un juego de sillas para niños. Me recuerda a mí, a Leo y a todos sus amigos jugando en su cumpleaños cuando cumplió 13. ¿Lo recuerdas? Madre. ¿Y qué? ¿Vamos a divertirnos un poco? Sí. No creo divertirnos. Pues, entonces, ya saben las reglas, se las diré. Yo pondré la música. Ustedes deben correr alrededor de las sillas y en cuanto pare, hay que sentarse. Si no, están eliminados. Adiós y chao. ¿Listos? Bien, hagan un círculo. Bien, aquí vamos. ¿Están listos? ¡Sí! Bien, aquí vamos. ¡Wow! Vamos, chicos. El más fuerte ganará. ¡Martín! Esto sí que será una pelea de verdad. ¡Martín! ¡Martín! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Acaba con él! ¡Wow! ¡Hurra, Max! ¡Eres el mejor! ¡Gran trabajo! Oye, ya sé que me odias, pero... ¡Bien hecho! Hermano, lo siento. Lo comprobé así. En general, honestamente, eso no es cierto. Es verdad, Tyler. Tú eres su mejor amigo. De toda la vida. No te odia. Sí, y siempre lo vas a hacer. ¿Quieres abrazarme? Yo también quería. Creo que voy a llorar ahora. Nos hicimos caso que tú sucumbiste. ¡Cállate! Si no, no me iba a dejar en paz. Esto salió muy bien. ¡Eres mi ganador! Fue muy dulce de tu parte darle paso a Max. No, la verdad no pude evitarlo. Ya no quiero leer. Estoy cansado de todo esto. Pues no lo leamos. Sí. Ay, no puedo. Martin, qué noble de tu parte darle paso a Max. Es solo que Max es un chico débil que no puede hacer nada en esta vida. Y su viaje con su hermana realmente fue eso, una mentira descarada. ¿Qué? Yo no estoy entendiendo nada. Yo tampoco. El campo se ha vuelto algo raro últimamente. Emma, mi objetivo principal es que estés protegida. Y haré todo para que eso pase. Yo... Martín... Solo tómate tu tiempo. Está bien. Oye, ¿qué está pasando? Bueno, ya viste el mensaje de la chica, ¿verdad? No. ¿Qué dice? Mejor te lo digo yo mismo. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Recuerdas que fui a ver a mi hermana? ¿A Luna? Pues sí. ¿Y? Pues yo no fui a su casa. ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué dinero, Max? Tu padre es millonario. Pues es hora de que gane lo mío. Algo propio. Pero, Max, ¿por qué haces esto? Para no depender de la familia y que te sientas orgullosa de mí. Pero, Max, ¿por qué no me lo dijiste antes? No sé. Fue vergonzoso. ¿Cómo podrías estarlo de eso? Chicos, apoyen a Max y comenten que están orgullosos de él. Aunque mentir es malo. Lo sé. Lo siento. Bueno, tú siempre me perdonas. Bueno, al menos los muchachos se distrajeron. Mi corazón inmediatamente se sintió más cálido. Qué bueno. Campus parte a... No será salvado. ¿Qué rayos? Esto ya es el límite. Me uno a la búsqueda de esta plaga. En nuestro campus parte A empezó una sospecha grande. Se sentía una preocupación en el ambiente. Aunque a todos les parecía que podíamos arreglar esto con la chica de verdad, se volvió muy difícil. Dejamos de confiar el uno en el otro. Los amigos se miraron con aprehensión. Incluso los hermanos gemelos ya no podían confiar el uno en el otro. Todos en el campus se asustaron. El campus amigable se convirtió en un pantano de mentiras y desconfianza. Todos querían una sola cosa. Que todo esto terminara pronto. ¿Hola? Ya me cansé de estas reuniones. Ya voy. ¿Una reunión otra vez? ¿Cuántos no hemos tenido? No puedo creer que otra vez tengamos que venir aquí. Ya me cansé de esto. Ya estoy cansada de esto. ¿Es acaso una tradición ahora? Pongamos los teléfonos sobre la mesa. Chicos, la señora Cooper llamó. Recibió un mensaje de una chica de la verdad. Oh, wow. ¿Ella está bien? ¿Está bien? Sí, todo está bien, pero... Pero chicos, esto ya no puede seguir así. Debemos volver al amor, el cuidado y la amabilidad en el campus. ¡Sí! Ahora mismo la señora Cooper y yo estamos esperando a todos en la clase. Para averiguar sus coartadas. No, es como estar en la cárcel. Sí, interrogatorio. Pues puede que no haya un interrogatorio. Si tú confiesas. ¿Confesar algo que no se hizo? No lo sé. Puede ser que alguien sí lo haya hecho. Mucho texto. Vamos con la señora Cooper. Martini, ¿qué se supone que harás tú? Lo haré. No te preocupes. Avise a todos. Entonces todos están listos. Bueno, ¿quién es el primero? ¿Quién es el primero? Bueno, parece que yo. Yo creo que será difícil. ¿Eres tú? No. No. No, yo he estado aquí tranca palanca. Yo no, por supuesto. No. Yo no. Bueno, ma. Responde. Yo no soy. Bueno, esto no será tan fácil. ¿Hay sospechas sobre alguien? Sí, creo que es Leo. Max. Bueno, lo más probable es que sea Britney. Ah, ¿por qué Martin está fuera de sospecha? Oye, ¿no tienes algo para comer? Podría ser cualquiera. Nada. ¿Supimos algo nuevo? Muchas cosas. Muchas cosas, pero nada de esto nos ayuda. Vamos a arreglar todo esto, pero por ahora ya me tengo que ir. Está bien. ¿Qué? Martín, ¿eres el chismoso? ¿Y qué tal? ¿Averiguaron quién es? Casi. ¿Y quién quién es? Vamos, te lo voy a contar. Chicos, muchas gracias por vernos. Pongan me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Solo no se olviden de la campanita. Ni tampoco de nuestro Instagram y TikTok. Y para no perderse del próximo episodio, escriban en los comentarios de quién fue la foto que se cayó del bolsillo de Martin. Y por tradición, elegimos el comentario con más likes. Y hoy es del Everything Channel, quien dice que espera que Tyler se recupere pronto. Gracias, seguro que así será. También lo espero. Y ahora estudias con nosotros. Y hasta pronto. Adiós a todos. En el siguiente episodio. Ya sé quién es el chismoso. ¿Y quién es? Tú. ¿Y yo por qué? A ti ni siquiera te importan los chismes. Y Chloe es grosera y me escribía de la misma manera con sarcasmo. Exacto. ¿Y Martin? Está muy ocupado con su relación. Y Emma y yo somos muy inteligentes para todo esto. No quiero distraerlos de las cosas serias, pero tenemos noticias. Descubrimos el escondite de la chismosa. ¿Estás segura de que estás lista? No. Entonces no lo hagas.